Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas El dirigente de UVM México, el licenciado Jaime Salazar Figueroa, aseguró que nuestro país lidera actividades manufactureras en el sector electrónico, producción de celulares, café orgánico, plata, generador de energías limpias, principal receptor de proyectos de inversión en manufactura aeroespacial en el mundo y es el sexto país en recepción de proyectos de investigación y desarrollo en el sector. El número de empresas aeroespaciales en la nación se triplicó en los últimos cinco años. Actualmente hay alrededor o aproximadamente 232 firmas de este sector, que en su mayoría provienen de Estados Unidos, Canadá y Francia. Para Economía y finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas